Hello, good morning my dear kids, today we are going to practice a new topic about describing words que son palabras descriptivas, vamos a practicar un poquito el vocabulario que ya vimos anteriormente repeat after me, light, light es ligero, pero heavy, heavy es pesado bright es brillante o luminoso, mientras que dark es oscuro old es viejo, new es nuevo, short es corto y long es largo entonces en base a esto vamos a completar las siguientes oraciones muy bien, entonces vamos a ir practicando, si la primera oración vamos a tratar de interpretar que es lo que dice aquí dice the night is dark but the day is bright muy bien, recordemos que night es noche, entonces nos dice si la noche es oscura pero el día es brillante muy bien, siguiente palabra, esta palabra es nueva, por favor escribamosla en nuestro folleto para que recordemos que brick significa ladrillo muy bien, entonces nos indica aquí el ladrillo es heavy, pero el feeder, feeder, feeder viene a ser pluma recordemos que una cosa es pluma y otra cosa es esfero, ya la pluma viene a ser light, liviana ahora, quiero que observen estos dos lápices, dos lápices y quiero que me indiquen en base a estos adjetivos y por último, en base a aquí quiero que me indiquen como es el cabello de maría very good, it's a short hair, y ¿cómo es el de lisa? a long hair, very good job now, in the activity too, it's really, really easy, es solamente unir con línea en base a la descripción por ejemplo, si aquí tengo la palabra heavy, voy a relacionar, ¿qué es heavy? el elephant, what is light, muy bien, the feeder, and what is bright, the sun, excellent ahora, para nuestra última actividad vamos a hacer una descripción para eso vamos a recordar un poquito el vocabulario que vimos el año pasado acerca de la ropa por ejemplo, a t-shirt, jacket, jeans, socks, shoes, skirt porque en base a eso vamos a hacer una descripción de la ropa que utilizará la persona que estamos describiendo entonces, vamos a hacer lo siguiente draw a person from your family and describe it vamos a dibujar una persona de nuestra familia, en este caso podemos dibujar nuestra mamá yo aquí he dibujado aquí a my mother y voy escribiendo I am describing my mother voy ahora a describir su cabello she has short hair tiene el cabello corto ahora voy a escribir la ropa que usa she has a new t-shirt ella usa una blusa nueva and she has old jeans y tiene unos viejos jeans si ustedes desean cambiar la oración no hay ningún problema porque si la mamita tiene un cabello largo aquí en lugar de short vamos a escribir long y aquí si no queremos escribir una blusa podemos escribir que tiene una jacket que tiene un dress, que tiene un vestido nuevo ya aquí esto puede cambiar y si yo quiero decir aquí unos viejos pueden ser has old jeans o has old shoes va dependiendo de su creatividad y por último no olviden painting darlo un poquito de color and this is it thank you very much for your watching and see you next time bye bye